Hola, ¿cómo están? Soy Steffi y hoy vamos a hablar sobre un dibujo que hice el cual fue basándome en tres emojis que fueron las tres estrellitas, el leopardito y una hoja de maple de otoño así de moneda que fueron de arroba illustrateelena2 en Instagram sin más que agregar, empecemos para el boceto yo me estaba basando en el bebé leopardo que ya hicimos quería hacerlo como si fueran familia o algo así como ya hice el dibujo de todo este estilo de arroba illustrateelena2 entonces decidí tomar sus emojis un poquito más a la ligera y solamente me fui por las estrellas y el espacio exterior y tal sin incorporar tanto la hojita de maple y tuve que hacer varios intentos tratando de hacer que esas patitas se vieran un poquito más realistas porque no tenía mucho sentido la anatomía para el liner como siempre como olígrafo realicé las líneas de la misma manera que la vez pasada con el leopardo solo que ahora sí le hice el borde al personaje principal aunque no fue nada serio solamente me relajé y hice las líneas como si fuera un boceto también le hice líneas al fondo aunque eso al final no me gusta mucho por lo que al colorar comencé con las acuarelas usando el pincel bien cargado de agua para tener colores claritos y poder ir agregando oscuridades en el fondo simplemente le echa azul y ya en los planetas sigo tratando de hacer varias capas de colores de tono diferente para sus atmósferas y eso y en el leopardo hice lo mismo que la vez anterior haciendo pequeños toques de pintura sin difuminarlos tanto para hacer la textura de la piel del pelado y en los planetas hice líneas siguiendo su circunferencia para tratar de hacer las atmósferas le agregue unos pequeños detalles que si la mancha de leopardo son rojados, sombras en los planetas, etc. para finalizar yo me estoy dibujando más que todo porque fue súper relajante no tenía mucho que hacer aunque una cosa que podría mejorar es no exagerar tanto en los colores porque por ejemplo en el fondo le eché ese azul así fuerte no podía modificarlo mucho pues aunque no quedó mal de todas formas como siempre espero que a ustedes también les haya gustado recuerden compartirlo con sus amigos y suscribirse para mediar desafíos artísticos los lunes y los viernes y videos casi que todos los días ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.